Julio pasado cumplimos 5 años, faltan pocos días para que ya tengamos otorgada la jurisdicción nacional. El Citraíc ya se encuentra en 6 provincias, conformado, y bueno, va a ser un sindicato nacional. Y el Citraíc existe debido a la descomposición de la UOCRA, o sea, si no, no existiría. Si la UOCRA hubiese sido un sindicato democrático, un sindicato... Acá hay delegados hoy, presentes acá, que han sido elegidos por la urna. O sea, acá se presentan dos trabajadores, presentan su lista, sus avales, se pone una urna, un cuarto oscuro, un fiscal, y ese trabajador es delegado. Es elegido democráticamente. El eje fundamental de que un sindicato se transforme en un sindicato que realmente sea una herramienta de los trabajadores es la democracia sindical. Que los trabajadores pongan y saquen cuando ellos deciden hacerlo en mayoría. Donde hay elecciones, en cualquier fábrica, en cualquier lugar, ganan los sectores combativos, los sectores de vanguardia. ¿Y por qué es eso? Porque hay una dirigencia que se ha retirado de la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y fundamentalmente hay una cosa que es muy importante, que es que los trabajadores jóvenes tienen otra decisión y no quieren rifar su vida ni rifar la vida de su familia detrás de situaciones que realmente son angustiosas. Angustiosas, vamos a suponer, lo que ha pasado en Lear. El secretario de Seguridad de la Nación no pudo controlar 200 drogados en el festejo del mundial, pero fue muy efectivo a la hora de reprimir a los trabajadores de Lear que habían sido despedidos. Y es ese doble estándar que plantea el gobierno, ¿no es cierto? Porque están los nietos recuperados buenos, que es el caso de Estela de Carlotto, que estuvo con la Presidenta, y al día siguiente meten presa a Victoria Moyano porque estaba en una protesta arriba de un auto con una pancarta. Entonces, este doble estándar ya no resiste más. Los trabajadores se dan cuenta, los trabajadores van teniendo conciencia de que, primero, el ajuste quieren que lo paguemos nosotros. Segundo, la dirigencia que se hizo millonaria, que se ha transformado en holding económico, no le sirve. No le sirve, no le es útil a los trabajadores. Y por eso, cuando se van dando las elecciones de los delegados de base, pierden o tienen que hacer fraude. Esta es una casa de los trabajadores y su familia. Nosotros, las actividades que nosotros realizamos y que estamos preparando es para el trabajador, su familia, sus hijos, y entender también que si uno deja el sindicato solo o deja a los dirigentes solo, los dirigentes hacen lo que quieren. Entonces, la participación, la presencia va a generar un nuevo sindicalismo en la Argentina, que ya está naciendo de la mano también, vuelvo a decir, de nuevas generaciones y que es lo que viene.